¿Cómo vamos, brother? Ahí vamos, ahí vamos, bien, bien, bien. Eso. ¿Qué temporada es ahorita? Esta es la temporada 10. La 10. La 10, sí. Eso es todo. Exacto. Gracias. Ahí nos vemos. Dale. Y vamos por agua. Vamos por agua. ¿Cómo están, chicas? ¿Todo bien? Bien. Eso. El otro Hans. Ahí tenemos un Hans grande, un Hans chiquito. Exacto. Y chido, chido. Y bueno, vamos por agua, 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 agua.